me perdí me perdí me perdí es chino como lo hago? ah por la tuberia el bonk es el bonk de la tuberia que? no me es lindo otro muy difícil otro muy difícil déjame grabar no voy a subir internet suben internet si tu quieras porque yo te voy a decir lo voy a decir a tu mamá lo que hiciste suben